El próximo sábado 8 de mayo, Euskal Gorrac celebrará Asamblea General Ordinaria en el Salón de Actos de la Asociación de Personas Sordas de Álava, Arábaco Gorrac, en Vitoria, situada en la calle Palencia, número 6, Bajo. La primera convocatoria será a las 9 y cuarto de la mañana y la segunda a las 9 y 45 minutos. Gracias por ver el video.